Continuamos realizando los operativos que venimos llevando a cabo en la ciudad de San Fernando para seguridad de los vecinos. Realizamos operativos juntamente con la dirección de tránsito, con la policía de la provincia y con la Policía Federal Argentina. Procedemos a hacer interceptaciones vehiculares de personas en JUTH fijo y en forma selectiva. Lo que pudimos hacer fue secuestrar vehículos, motos que no se encontraban con su documentación y asimismo se procedió a la detención de tres sujetos quienes poseían en su poder cloridato de cocaína y sustancias verduzcas similares a la marihuana. Se llevaron a cabo las actuaciones en la Comisaría Primera de San Fernando quedando el sujeto a disposición de la justicia. Van a continuar todos estos operativos en diferentes barrios de San Fernando como lo venimos haciendo con la colaboración de Policía Federal, con el FRI, como lo hicimos en diciembre y como hacemos todos los días nosotros con la dirección de tránsito, con Protección Ciudadana y con la policía de la provincia de Buenos Aires también.